En la jornada de campo que se realizó en la cooperativa Somerfer, ABC Rural pudo conversar con muchos de los expositores y técnicos que visitaron esta jornada. Estamos en el campo 9 y estamos acá en el día de campo de Somerfer, donde tenemos una parcería con ellos y aprovechando también para mostrar las tecnologías y los avances de las máquinas de línea de pecuaria. Nosotros hoy estamos trayendo equipos que mejoran la producción y los ganos de tiempo de los pecuaristas. Entonces nosotros tenemos equipos de Holanda, equipos de Francia, de Alemania, son todos equipos de una productividad alta, ¿verdad? Y con una gran calidad de componentes. Nosotros tenemos líneas para pequeños pecuaristas hasta un gran pecuarista, ¿verdad? Un cortador de silaje, ¿verdad? Donde el pecuarista tiene su silaje en el aburrero y hace un corte de la silaje sin perca de la materia. Ahí este producto se lleva a un mixer donde se descarga y hace la mezcla para el animal. Esta equipa, un trator de 75 HP, ya se va tranquilamente trabajar con lo conjunto. Esa es un cabezal maiceiro, ¿verdad? Nosotros ya estamos a cinco años líder consecutivo de mayor venta de líneas de cabezal maiceiro en el Paraguay. De nueve líneas, de 45 centímetros, pero llega hasta 30 líneas. La gran diferencia es que es una máquina que tiene acoplamiento universal, se engata por cualquier cosechadora. Entonces, los agricultores no necesitan comprar un acoplamiento a más. Posteriormente, conversamos con Luis Rodapilleta, gerente de Automac para la marca John Deere, quien también estuvo presente en la jornada de campo de la cooperativa Sonnerfeld. También, si tiene algún inconveniente técnico, como para que el servicio esté bastante cerca de ellos. El foco realmente de Automac este año y los venideros va a ser la posventa. Nosotros vamos a estar centrados en dar una calidad de posventa de clase mundial. Esa es nuestra premisa de trabajo, ¿verdad? Sin olvidar, obviamente, la parte de productos que siempre vamos a estar cerca de los clientes participando en estos días de campo y todo. Pero lo que vamos a profundizar más y lo que vamos a estar más encima, digamos, es la posventa. Nosotros trabajamos con una sección de usados, ¿verdad? Que se reciben tractores, se reciben cosechadoras, fumigadoras, ¿verdad? Y se reciben tanto John Deere como de otras marcas también, dependiendo siempre de la demanda que tenga el productor. Sabemos que hay productos que tienen muy baja rotación o muy baja demanda y esos productos prácticamente no los recibimos, ¿verdad? Pero si son de algunas otras marcas reconocidas, sí tomamos, digamos. Vianney School fue el encargado de presentar los tractores New Holland durante la jornada de campo en J.E.U.L.O.G. Estigarribia. Nosotros tenemos equipos que dan soporte a los productores lecheros, a los productores de granos, en fin, porque sabemos también muy bien que Campo 9 es donde el proyecto productivo se cierra, porque se empieza desde la producción de granos y se termina con la producción de proteína animal, con la carne y todas esas cosas. Entonces tenemos tractores para producción granera, tenemos tractores para confinamientos que trabajan en tambos, en la producción de leche, tenemos equipos también para engorde de animales. Este es un tractor New Holland TT4030. La producción del tractor es brasileña. Es específico para un tambero, porque viene ya con una pala frontal para transporte, alzar alimentos de ganado. Es un tractor de baja potencia, 75 HP. Tenemos ese acá en demostración, pero también tenemos tractores con acople y desacople rápido, que tarda alrededor de 30 segundos o un minuto para desacoplar, porque es cuestión de sacar tres pernos y el tractor ya está libre, queda sin la pala frontal para seguir operando, trabajando en otra actividad. Otra de las novedades presentadas durante la jornada organizada por la cooperativa Sonmerfeld, tuvo que ver con la presentación de lo que será un nuevo local de venta de maquinarias en Campo 9. El ingeniero Fabio Ortiz habló sobre el tema. De la sobera pensando en los productores, inicia este proyecto de la sucursal en la zona de Campo 9. Esta sucursal ya lo veníamos ideando, tenemos nosotros un local en el centro de Campo 9 y hoy por hoy se está dando lo que es un anhelo, un sueño nuestro, la sucursal propia de De La Sobera en la zona de Campo 9. Pensando en la posventa, pensando en la parte de servicios, de repuestos, es lo que De La Sobera ha iniciado este proyecto de la sucursal. Entonces la sucursal como lo estamos viendo va a ser una parte de Chevrolet y otra parte de Massey. Tanto es que dentro de esa sucursal lo vamos a tener maquinarias para la venta, así también la parte de repuestos, como también la parte de servicios que lo que implica que es la posventa. Entonces para poder dar una mejor atención, un mejor soporte, un auxilio mucho más rápido al productor, porque Campo 9 y toda la zona que implica alrededor de Campo 9 lo merecen una sucursal. Los clientes ya no venían consultando, los clientes nos solicitaron y nos pidieron lo que es la sucursal. La fecha exacta todavía no tenemos. Queremos hacer entre mediados como para fin de año. Para fin de año estamos queriendo tener, pero creemos que para mediados de año ya lo estaremos iniciando la culminación. ¿Y estaría sobre, sobre o ruta? Sobre, sobre ruta mismo, a la altura de kilómetros 205, a la izquierda yéndonos a Asunción. La presencia de firmas y representantes de equipos para la implementación de la agricultura de precisión ya es tradicional en las jornadas de campo. Y hablamos con Mario Torales. Bueno, nosotros como ya veníamos todos los años trabajando acá en el día de campo de la cooperativa Somerfield, estamos presentando nuestros fertilizantes con los que estamos trabajando, con la parte de fertilizantes de base, también con la parte de foliar. Estamos muy fuertes también con la parte de agricultura de precisión. Como pueden ver, tenemos los equipos de parte de monitoreo de siembra, la parte de dosificación variable, tasa variable, fertilizantes, computadoras de pulverización, también estamos teniendo lo que es banderillero satelital, pilotos electromecánicos, pilotos automáticos electromecánicos, pilotos hidráulicos, toda la parte de tecnología en lo que es agricultura. Cada año es mayor la necesidad. O sea que los productores que van viendo las ventajas que van pudiendo quitar con lo que es agricultura de precisión están accediendo más, están más accesibles hoy en día a lo que es agricultura de precisión y están invirtiendo. El año pasado hicimos un muy buen trabajo en lo que es esta zona de Campo 9, también en la zona de Itapúa. Estamos mirando lo que es un piloto automático, el Smart Track MD, que es un piloto electromecánico, que trabaja en conjunto con nuestra computadora Campo, que es el Invisio Pro, que le va marcando dónde tiene que hacer las pasadas. Él va trabajando con una señal pago, puede trabajar con señal libre o señal pago, y le va marcando al piloto por dónde tiene que pasar. Se usa más para siembra y para pulverización. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!